Me deja de ir al lado de acá y yo me doy cuenta que miro para allá, miro para todos lados. Empezó a llegar la gente que venía a pie, se dice, ¿qué le pasó? La llevamos al hospital. No, le decía yo, pero yo ya estaba llorando. La imagen dio vuelta a Chile. Adriana, de 76 años, fue vista así este viernes, fuera de la que era su casa en Linares, como una en cuarentena. Las hijas de Adriana culpan de toda esta situación a otra hermana, la que ahora es dueña de la casa que era de esta mujer. Se hizo una venta ficticia por 22 millones de pesos. La casa está abarruada en 58 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Me gustaría preguntarle a Fernanda. Así, Ivete emplaza a su hermana, quien vivía con su madre en la casa, desde donde la habría echado. Hemos acogido de oficio una denuncia que se suma a otra que formuló una de las hijas de la víctima y queremos darle la tramitación que corresponde para establecer la existencia de un delito. María Fernanda Marchand descarta las acusaciones en su contra. Decide dar su versión, pero sin estar en cámara. Dice tener los documentos que acreditan que fue su madre la que realizó el papeleo de la propiedad. Problemas de convivencia habrían derivado en que Adriana fuera echada de la casa. A mi mami le dije que se tenía que ir porque ya no se podía estar con ella, porque ya no quería comer. Y mi mami es autovalente. Esto era un problema doméstico que pasó por una foto que sacó el presidente que nunca me tocó la puerta, el timbre, para preguntar qué es lo que pasa, señora Fernanda. ¿Por qué su mamá está acá? Según María Fernanda, el interés de sus hermanas no estaría enfocado en el bienestar de su madre. Entonces yo creo que el interés por esta casa no va por mi madre en ese sentido. Son ellas las que quieren. Pero mi madre, como te digo, que está en este documento, me la dio a mí. El caso es investigado por la PDI en primera instancia. Intenta establecer si se cometió maltrato contra Adriana Lobos o si existe algún otro delito. ¡Gracias!